Fueron unos 15 minutos más o menos en el techo del mundo, en la cumbre del Everest y la verdad es que tengo un recuerdo inolvidable. Todavía no, yo creo que todavía no he asumido que he estado ahí arriba. Y bueno, el sentimiento que tienes es el recuerdo de todo lo que están apoyando, el resumen de todo el esfuerzo se ve allí y bueno, ha sido algo increíble para mí. Pero también tienes ahí la incertidumbre de que está en la bajada y que es lo más peligroso y tienes ahí una mezcla de alegría, de incertidumbres y tal, pero bueno, ha sido increíble. Ahí arriba y ahí abajo ha habido temperaturas extremas en todo el Everest, ha hecho mucho frío generalmente, pero bueno, hemos tenido unas temperaturas en el día de la cumbre de menos 30 de termómetro. Con la sensación térmica, porque el viento era de unos 40 kilómetros por hora, yo creo que ha hecho más de 40, 45, menos 40, 45. Bueno, para mí la montaña ha sido un medio que me está dando muchos valores y sobre todo conocer gente, no sé, es algo muy interesante. Y el alpinismo me llena mucho, porque para mí el alpinismo es un arte, el alpinismo es no solamente llegar a una cumbre, es conocer gente, viajar, el alpinismo es todo lo que conlleva, montar una, por ejemplo, una expedición a un 8000, no solo a la cumbre, no sé, la esencia de todo eso se ve representada en todo esto que te digo. La verdad que ha sido un orgullo y precisamente tampoco, no para mí, sino para todos los amigos, compañeros de trabajo, todos los que me conocen, que bueno, cuando me ven aparecer por ahí en los medios, pues es un orgullo para ellos, que tener un amigo que ha hecho esto. Y luego también no me siento abrumado por el sentido de que los montañeros solo somos noticia cuando hay algún accidente en montaña, esto se ve en todos los medios de comunicación, ¿no? Ha muerto un montañero subiendo a la neto, ha muerto un montañero mientras descendía de no sé dónde, ¿no? Y para mí esto es un orgullo también porque queda representado que, bueno, que personas humildes como yo han subido al Everest, han bajado y ya están aquí en casa y trabajando y con vida normal, ¿no? Somos noticia, soy noticia por otro motivo positivo. Afortunadamente he venido con todos mis dedos, que es lo que más quería, ¿no? No dejarme allí, no congelarme ningún dedo porque eso, claro, tienes un trabajo y tienes que volver a la rutina diaria, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no sé, sí debo de tener algo que me hace adaptarme a la altura porque no he tenido ni un triste dolor de cabeza en todos los días que hemos estado ahí en el campo base porque hemos estado más de 40 días viviendo encima de un glaciar y a 5.500 metros de altura, ¿no? El poder del sufrimiento, el saber estar ahí porque son muchos días de frío, de riesgo, ¿no? Y entonces tener la mente en su sitio y saber estar ahí, eso es importante también. Psicológicamente tiene que estar bien. A Barcelona, TMB, es el que ens mou.